Soy lo opuesto a Jesucristo Modo Diablo 11 Pistols Ella viene y la desvista Guardé la droga en la Ziploc En la mochila llevo un kilo I'm a hit boy, I'm a hit boy Por más que no quieras no van a poder pararnos I'm a hit boy, I'm a hit boy Mírame mami, estoy puesto pa' ser millonario I'm a hit boy, I'm a hit boy Por más que no quieras no van a poder pararnos I'm a hit boy, I'm a hit boy Mírame mami, estoy puesto pa' ser millonario